¿Qué tal amigos amantes de las trampas locas y los juegos de cartas en motocicletas? O juegos de cartas para niños jugados por adultos. Hoy estamos en un deck profile de Yugi Muto o de Atem de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Este video me atrevería a decir que hice un deck profile de este hace como 4 años. Me atrevería a decirlo, como 4 años. Y bueno, yo creo que ya merecíamos una actualización, ¿no? Pero cabe mencionar que este es un deck basado netamente en el anime. No tiene cartas de la película del lado oscuro de las dimensiones. No, no, no. Yo creo que ese deck es un deck que merece un video propio. No combinarlo con este. Es una versión del anime. Con cartas del anime. Y bueno, no están todas las cartas porque no caben todas. Si no, el mazo tendría como 80 cartas y no es la idea. Así que eso, es un deck profile de un deck, no de todas las cartas. Solamente hay unas cuantas armadas en un deck relativamente jugable. Pero bueno, no jugable en el TSG porque tiene cartas prohibidas. Así que no pasa nada. Pero bueno, ustedes entienden. Vamos allá. Deck profile de Yugi Muto. Por supuesto que tenemos el mago oscuro. El manco oscuro, ¿no? Está un poco dañado, pero a mí me encanta. Me encanta que esté en japonés. Yo insisto, a mí me encantan las cartas en japonés. Por eso que muchas cartas de este deck están en japonés. Y algunas en coreano. Pero wow, insisto. Si tienen cartas en japonés, por favor, regalen velas. Me encantan. El mago oscuro. Y por supuesto, la maga oscura. Maga oscura sigue siendo maga oscura. No la conseguí brillante, pero bueno. El Magician of Black Chaos, con el que derrota a Pegasus en el último duelo del Reino de los Duolistas. Después de vencer a Joy. Oh, spoiler. Ups. El Black Luster Soldier, en ritual por supuesto. Porque solamente aparece la versión de efecto en el anime de GX. Pero en la versión de Doll Monster es la versión de ritual. El Guardian Celta. El Elfo Enojado. Está enojado. El Beta, el guerrero magnético. Gama. Y por supuesto, Alpha. Y en japonés. Porque, no sé. No me acuerdo cómo lo conseguí en japonés, pero me encanta. Y por supuesto, tiene que estar Valkyrion. De Magna Warrior. Kuribo. Versión en japonés. En Rare. Me encanta. Caballero Reina. Por supuesto que el Caballero Rey. Y, desde luego, Jack. Jack. De Jack and Dustin, ¿no? Ajá. XB. En japonés. Gacela. El Rey de las Bestias Místicas. Y por supuesto que tiene que estar su hermano. Berphomed. Gaya. El Feroz Caballero. Elfo Mística. Este está en portugués. El Gran Escudo Garna. Voy a pegarle a tu monstruo boca abajo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ajá. XB. Buster Blader en japonés. Me encanta. De verdad. El Archidemonio de Glyphor. Tortuga Electromagnética. Esta carta la usan en Ciudad Batallas. Para detener el ataque de Obelisco. ¿Me acuerdo? El Difícil. Este es coreano. No es japonés. Es coreano. Wattapon. En japonés. Gol Rare. Breaker. Para. ¡Doro! ¡Monstra! ¡Kado! Slifer. El productor ejecutivo. Yo sé que Yugi tiene. Termina teniendo los tres dioses egipcios. Pero aquí solamente puso Slifer. Porque es como el más. El que más usa. ¿No? El Obelisco está en el mazo de Kaiba. Y Ra está en el mazo de Maric. Así que eso. Ya vieron el profile de Maric. Aquí está Slifer. Vamos con las magias. Monster Reborn. En japonés. Me encanta esta carta. De verdad. El brillo que tiene es hermoso. Los japoneses tienen unas ediciones. Con unos brillos bastante bonitos. La cortina. Del mago oscuro. Esta carta la conseguí en Las Vegas. En Estados Unidos. Me acuerdo que un tipo la tenía ahí. Y se la compré. Poliminización. Yugo. En japonés. Hermosa carta. Desfusionar. Tifón místico espacial. Ese tifón que está en japonés. ¿Puede negar? Sí. Mira aquí dice. Que puede negar. Entierro prematuro. Esta carta la usa en la película de las pirámides de la luz. Y luego en el anime no la usa. Solamente la usa en la película. Como dato curioso. Car of Destruction. Que está un poco dañada. Pero está en coreano. Control cerebral. Para controlar al Revival Jam. Y que reviva infinitas veces. ¿No? ¿Se acuerdan de ese capítulo? Sí. Pinche Yugi. Ese es coreano. Dimensión mágica. También en coreano. Caridad Gracil. Por supuesto tiene que estar. La mayoría de los personajes de Duel Monster. Usan Caridad Gracil. Y por supuesto. La otra carta que también usan demasiado. Es. ¿Adivinen quién? Podot Grit. ¿Qué hace Podot Grit? ¿Cuál es su efecto? ¿Cuál es su complicado efecto? Hechizo doble. Un chavar. Carta de la Santidad. Que en el anime. Les dejaba robar hasta tener 6 cartas. En la vida real. Por supuesto que no hace eso. Cambio de fidelidad. Para tomar el control de un monstruo. Hasta el final del turno. Esta la usa contra Kaiba. ¿No me acuerdo? En el capítulo del Coliseo. La piedra del sabio. Para invocar un mago oscuro del deck. El ritual de magia oscura. Para invocar a este weón. Este weón. Y por supuesto el ritual del lustre negro. Para invocar a este imbécil. ¿No? Ajá. Exchange. Intercambio. Espadas de luz reveladora. Para que tu oponente no te pueda atacar por 3 turnos. Vamos con las trampas. Este ataúd. Dark Renival. El ciclo rare. Fuerza del espejo. En coreano. En versión gold rare. Me gustaría conseguirme la en japonés. De verdad que me encantaría tener esta carta en japonés. Brillante así. Pero bueno. Me conformo con esta versión en coreano. Cilindros mágicos. Por supuesto que en japonés. Sombreros mágicos en japonés. Este es el ciclo anti-hechizos. El que los paraliza por un... No. Los paraliza eternamente. Mucho esté equipado. En el anime esta carta le quitaba 700 puntos de ataque a los monstruos. Pero bueno. En la vida real no hace eso. De ninguna parte dice. Bueno está en coreano. O sea perdón está en japonés. Pero bueno. De ninguna parte dice 700. Nada así que no. Y por supuesto que esta es la versión sin censura. La versión censura es... Ese círculo no existe. Tornado de polvo. Gravedad cero. Y esta carta que no me la he podido conseguir. Pero ya pronto me la conseguiré. Me ha costado mucho conseguirla. Pero bueno. Igual la puse. Ya. Las fusiones. Tenemos a... El Black Paladin. Este me encanta. También lo conseguí en Estados Unidos. En las décadas. Wow. Las cartas en japonés no son caras. No son caras. Por si acaso. Este no me costó caro la verdad. No recuerdo. Creo que me costó como 5. No sé. Una cosa así. Pero era baratísimo. Y es hermoso de verdad. Me encanta. Quimera. Quimera. La bestia mística voladora. La bestia voladora mítica. Mítica no. Y por supuesto. Dragon Master Knight. Sí. Yo sé que no incluí el Timayus y las fusiones de esa saga. Me quise hacer una versión más clásica. Más... No sé. Más... Más simple la verdad. No le quise meter tantas cosas. Por eso que no incluí el Timayus y con todas sus fusiones. Y bueno. Hay muchas cartas del mazo de Yuuki que quedaron fuera. Que también tengo por supuesto. Miren. Por ejemplo. Están estas cartas. Que esta la usa también. Pero en un capítulo. Sangam también lo usa. También usa esta. También usa esta. ¿Cuál más? También usa Soul Taker en un capítulo. Y también usa Liberación del Alma. Que es esta. Que la tengo en coreano. Y también la tengo en japonés. Por si acaso. Para que vean la diferencia entre japonés y coreano. Miren. Momento. Qué curioso. En coreano está censurada. Y en japonés. No. Miren. Qué curioso la verdad. No me había dado cuenta. Y por supuesto que tengo la otra versión del... Del Black Paladin. Mirando hacia el otro lado. En Gold Rare. Está genial. Y bueno. Una carta clásica también vendría. Haciéndola multiplicar. Para multiplicar los curivos. Como conejos. ¿No? Pero eso chicos. Si les costó el video chicos. Por favor. Dejen su buen like. Si quieren ver el mazo de Kaiba. Que también lo tengo. Que está de hecho aquí. Aquí lo tengo. Bajado. Si quieren ver ese profile. Dejen su manito arriba. Y en un futuro video. Vamos a tener este video. Con el deck de Kaiba. Así que eso chicos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.